Son las 5 de la tarde y en 10 minutos les voy a presentar a Rafael Santandreu. Buenas tardes, señor Santandreu. Buenas tardes. Es un psicólogo que lleva años dedicado a la divulgación. Su último libro se titula El arte de no amargarse la vida y nos ha parecido muy sugerente para encarar el lunes de una semana de puente, en un momento en que los ánimos del personal pues están en la gama del gris. Eso estábamos comentando precisamente ahora con Rafael Santandreu. Bueno, si no amargarse la vida es un arte, imagino que se debe tener un cierto virtuosismo, ¿no?, para lograrlo. No debe ser tan fácil. No, no es tan fácil, sobre todo si no estás habituado a hacerlo, cambiar el chip, transformarte en una persona optimista o positiva, o incluso yo diría realista más bien, ¿eh? Porque si eres realista yo creo que estás bastante contento con lo que tienes, ¿no? Cuesta. Yo a veces lo asemejo a aprender inglés, ¿no? A veces me preguntan, oye, el trabajo de aprender a ser fuerte a nivel emocional es difícil, es fácil. Y yo digo, hombre, es una pregunta, no sabría qué decirte, es cómo aprender inglés. ¿Es fácil, difícil aprender inglés? ¿Tú qué me dirías? Hombre, yo diría que a tenor del dominio que tenemos del inglés en este país debe ser muy difícil. Bueno, pero, ¿sabes? Si tú vas a clase, haces dos ejercicios, al final, más o menos, casi todo el mundo acaba chapurreando, ¿no? Entonces, alguno es mejor, otro es peor, pero no es tan difícil. Lo único es que requiere bastante esfuerzo continuado, pero todo el mundo puede conseguirlo. Bueno, está bien. Entramos en positivo. Veo que tenemos algún remedio y eso está bien. Lo que pasa es que tenemos que dedicarnos a ello. Eso es lo peor. Porque a veces sí que sabemos que hay soluciones, pero esforzarse cuesta. Sí. Y más para un aprendizaje que no estamos acostumbrados a hacer. Estamos acostumbrados a aprender esos idiomas, aprender a cocinar, aprender a conducir, pero aprender a gestionar las emociones, aprender a gestionar el coco, eso hasta ahora no lo habíamos hecho nunca. Bueno, además las emociones se están revalorizando ahora. Hace unos años incluso el hecho de tenerlas ya era un lastre. Exacto. Ni siquiera se podía hablar del asunto, ¿no? Y mucho menos ir al psicólogo, ¿no? Era como estar roco, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos costumbre de hacerlo, entonces por eso cuesta más también. Pero lo que estamos viendo es que en nuestros tiempos, con la complejidad del mundo moderno, tenemos muchas opciones, muchas oportunidades, eso hace el mundo más complejo también. Por lo tanto, hemos de aprender a gestionar nuestras emociones, que ahora lo veremos. Para gestionar las emociones lo que hay que aprender es a pensar bien. Si tenemos un buen sistema de valores, estamos bien amueblados a nivel mental, nuestras emociones serán adecuadas, serán positivas. El libro, El arte de no amargarse la vida, después desgranaremos algunos de los consejos y algunos de los comentarios o pistas que nos da Rafael Santandreo, pero el libro ha llegado ya a la sexta edición. Quiero decir que... La séptima ya. La séptima ya. Ya la séptima. Mientras estamos hablando ya de una edición nueva. Bueno, ¿significa eso que la crisis ha aumentado, la demanda de autoayuda? Sí. Sí, porque sabemos que ha aumentado el número de depresión, el índice de ansiedad, aproximadamente, bueno, es un 20%, un 20% sobre lo que había. Y entonces, claro, la gente demanda más ayuda, necesita más ayuda a la hora de gestionar su mundo emocional. Entonces, pues sí, la verdad es que sí. Rafa Santandreo tiene tipificados en su catálogo de enfermedades de nuestro tiempo una buena colección de itis. Horribilitis, tremenditis, necesititis, no sé si me das con alguna itis más. Bueno, básicamente esto. Muy bien. Esto, mira, mis pacientes muchas veces, algunos me dicen, tras la primera o segunda sesión, me dicen, oye, pero dime qué tengo yo. Yo sé que sufro, estoy mal, pero ¿yo qué trastorno tengo? Tengo depresión, tengo ansiedad, hay palabras como trastorno bipolar, tal, tal. Y yo les digo, mira, déjate de, yo no uso esas etiquetas diagnósticas. Yo digo, mira, tú lo que tienes es terribilitis. En la mayor parte de los casos, la gente que viene a verme tiene terribilitis. ¿Qué significa eso? La tendencia a calificar o a evaluar como terrible muchas pequeñas adversidades cotidianas. Cuando nosotros tenemos el hábito de calificar de terrible muchas pequeñas cosas, entonces nos hacemos débiles. Nuestro mundo emocional es un follón. Tenemos mucha ansiedad, tenemos tendencia a la depresión, por lo tanto, yo desde hace años ya solo uso este término, ¿no? ¿Tú qué tienes? Terribilitis. De todas maneras, hay situaciones muy duras en la vida, objetivamente duras, y no fruto de una ansiedad anticipatoria ni de exageraciones fatalistas. Hay gente que tiene o se enfrenta a situaciones muy graves. ¿Eso también tiene remedio? Claro que sí. Mira, uno de los ejemplos, yo uso ejemplos en mi terapia cotidiana, ¿no? Como modelos de personas en los que nos tenemos que fijar. Y uno de ellos, de los que hablo, yo hablo con mis pacientes en el día a día, es el científico británico Stephen Hawking, aquel que tiene ELA y que va en silla de ruedas, no puede mover prácticamente ningún músculo desde hace más de 30 años. Y es uno de los grandes físicos de toda la historia. Fíjate, nosotros analizamos la manera de pensar de Stephen Hawking, leemos acerca de lo que él dice acerca de la vida. Él, por ejemplo, dice una frase que es muy interesante. Él dice que cuando era jovencito y empezó a tener su enfermedad, se dijo a sí mismo quejarse es inútil y una pérdida de tiempo. No lo pienso hacer. Aunque reconoce también que sufrió una depresión muy fuerte cuando tuvo el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica. Pero lo superó gracias a algunas medidas de psicohigiene fuertes, intensas que llevó a cabo. Entonces, fíjate, si nosotros nos ponemos ya como modelo a Stephen Hawking y su adversidad, las otras adversidades son menores, ¿verdad? Pues vamos a aprender a tener el talante, la fortaleza mental de Stephen Hawking delante de cualquier adversidad. Esto nos va a dotar frente a cualquier adversidad para solucionarla o llevarla mucho mejor. Por lo tanto, bienvenido sea ese esfuerzo. Pero no nos comparamos nunca por abajo, siempre nos comparamos por arriba. Error. Hay que compararse por arriba y por abajo. Si tú quieres hacer una buena comparación de lo que sea, lo mejor es que te compares con todos los modelos posibles, saques una media y entonces te pongas en una posición. Si los españoles, por ejemplo, de hoy en día, antes hablábamos fuera de antenas de la crisis, del bajo ánimo que tenemos, ¿no? Los españoles, si nosotros nos comparamos con el mayor número posible de comunidades que existen en el mundo, nos podemos comparar, por ejemplo, con los ricos de Hollywood, ¿no? Nos podemos comparar... No creo que sean más felices que nosotros. Sí, pero vale, en cuanto... Tienen más dinero. Exacto. Esas condiciones vitales, ¿no? Con las poblaciones de Alemania que ahora están viviendo muy bien. Bueno, pero oye, compárate también con África. O sea, compárate con el mayor número posible de personas y sitúate tú en una media. Mira, llegaremos a la conclusión de que de España estamos muy bien. Escribe Rafa Santandreu que generalmente la fuerza emocional, el buen diálogo interior, se aprende con la infancia. Vale, ¿y si no se aprende? ¿Y si nosotros, como padres, no somos buenos maestros? Oye, qué sentimiento de culpabilidad, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Bueno, si nosotros en la infancia no hemos aprendido a ser fuertes, podemos aprenderlo en el futuro. Esto es un mensaje súper importante. Entonces, lo que tendrás que hacer es reeducarte a ti mismo. Es decir, usar los medios de los que dispones en la edad adulta para aprender. Y se puede hacer. Entonces, puedes acudir a un psicólogo. Si no, puedes leer libros como El arte de no abarcarse la vida. Otros libros de psicología o de educación emocional. Fijarte en gente fuerte, en cómo piensan, cómo obran y tratar de imitarlos. El mensaje que yo daría es no te quedes como estás. Muévete. Es hora de reeducarte. Si tú cambias tu filosofía vital, tus planteamientos, tu vida emocional te acompañará. Por lo tanto, se puede hacer. Hay que refundar también nuestros valores sociales y personales. Lo digo porque se habla mucho, por ejemplo, en esta crisis que nos pone en una situación complicada. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal y que sus expectativas no son de mejorar a corto plazo. Y evidentemente eso genera una depresión casi social. Digamos que todo el país está con el ánimo bajo. Hay que hacer un cambio ya no solo individual, sino colectivamente. ¿Eso también se aborda desde la psicología? Sí, porque las personas cuando van a terapia o hacen, a través de libros o lo que sea, un cambio de transformación personal, cambian de valores. Entonces, reajustan mucho cuáles son sus necesidades vitales. A nosotros nos gusta decir una cosa tan bestia como que lo único que necesitamos los seres humanos para estar bien es la comida, la bebida del día y algo de techo para los días malos. Esto suena revolucionario, pero lo defendemos una y otra vez. Si tú tienes eso cubierto, más o menos cubierto, tienes que darte por satisfecho. Esto implica un cambio de valores muy importante porque la sociedad en la que vivimos no nos dice eso, nos dice otras cosas. Por lo tanto, en mi consulta, por ejemplo, hay muchas personas que han venido y han hecho ese cambio de valores. Y fíjate que las cosas les afectan mucho menos a partir de ahora, cualquier adversidad. Si sumásemos todo ese cambio de conciencia en muchas personas, lográsemos un cambio de conciencia cognitivo, como le llamamos nosotros, se produciría un cambio social. Yo creo que tarde o temprano se va a producir porque, como estamos viendo, nuestro sistema de mercado, nuestro sistema social falla bastante. O sea, que tarde o temprano va a haber que dar un cambio de ese estilo. Oye, pero si lo puedes dar antes, tú personalmente mucho mejor porque al menos te salvarás tú y tu salud mental. Bueno, en el libro está escrito, ¿no? Tener necesidades inventadas conlleva otro proceso adicional y es la generación automática de insatisfacción. Bueno, es exactamente como funciona nuestra sociedad de consumo. Así que voy a llegar a la conclusión de que los psicólogos son unos subversivos casi casi, ¿no? Bastante. Pues yo diría que sí. Lo que pasa es que nosotros, fíjate, trabajamos a nivel mental. Y lo que hemos visto es que para tu salud mental lo que tienes que trabajar es a nivel mental. Nosotros decimos, tienes que ajustar tus necesidades básicas, tanto materiales como inmateriales, cuidado, ¿eh? Porque no solo es que no necesito un piso en propiedad para estar bien, no necesito éxito para estar bien, tampoco necesito una pareja que me quiera mucho para estar bien. Puedo ser razonablemente feliz sin ella. Tampoco necesito ser muy inteligente para estar bien, porque es tan importante ese valor. Yo, siendo medianamente tonto o listo, ya puedo hacer grandes cosas en mi vida, valiosas para mí. Punto. Entonces, cuando nosotros, nosotros hablamos mucho de eliminar esas necesidades, tanto materiales como inmateriales. Pero, cuidado, es más una cosa mental que una cosa de facto. Tú puedes tener muchos bienes, pero sabes que no los necesitas. Si los pierdes, no vas a llorar, no te vas a asustar. Por lo tanto, nosotros, bueno, si quieres, es una subversión a nivel mental, ¿eh? No llegamos a armarla, ¿eh? No, todavía, ¿no? Acamparos en una plana. No, no acampamos todavía. Porque, claro, piensa que los problemas a nivel psicológico se curan a nivel psicológico. Los problemas de la mente se curan a nivel de la mente. Pero es cierto que si tú estás muy amueblado, bien amueblado mentalmente, no cometerás estupideces, como por ejemplo, comprarte un piso cuando tú prácticamente no puedes pagarlo. Eso solo lo haces si entras en la locura de que necesitas determinado estatus porque si no eres un maldito desgraciado. Bueno, pues eso no lo harás ya, ¿no? Harás todos tus esfuerzos de una manera más lógica, más tranquila, ¿no? Disfrutando, etcétera. De hecho, hace Rafa Santander una lista de necesidades inmateriales que dice que son inventadas. Y es una lista que, si la repasamos, es bastante controvertida. Por ejemplo, necesidades inventadas, ¿eh? Quédense con este concepto. El amor sentimental. Sí. Esto es de lo más controvertido, ¿verdad? Yo insisto una y otra vez, y lo digo públicamente una vez más y tantas veces, como sea necesario. Y sé que para mucha gente esto es fuerte, ¿no? Pero no necesitamos el amor sentimental para tener una vida bien valiosa y bien feliz. Si tú crees que tienes esa necesidad, te la creas a tú mismo, claro, automáticamente vas a ser un desgraciado si no tienes pareja, como tanta gente hay, ¿eh? Anda que no me llega gente de 30, 35 años, realmente muy triste, muy deprimida porque no tiene una pareja, ¿no? O hijos, es lo mismo. Tener hijos es también una necesidad inventada. Inventada, por supuesto. ¿Cómo lo sé esto? ¿Quieres pruebas acerca de ello? Tengo muchísimas pruebas. Una, no hay miles, quizás millones de personas que no tienen pareja o no tienen hijos, quizás porque han renunciado voluntariamente o no, y hacen cosas valiosas por su vida y son felices. Por lo tanto, es posible. Porque no te ayuda nada a crearte esa carga, esa necesidad, esa exigencia personal, porque lo único que te hace es añadirte mucha presión. Ojo con más cosas de la lista. Por ejemplo, necesidad inventada. Que la vida tenga sentido. Sí. Mira, yo no soy especialmente creyente, tampoco lo contrario, pero yo creo que la vida, tanto si eres creyente como si no eres creyente, no tiene mucho sentido. Bueno, los creyentes establecen esa hipótesis, pero tampoco están seguros, hablemos claramente. La vida es una cosa muy extraña, o más que extraña, misteriosa. Hay un cosmos que no comprendemos, no sabemos qué hacemos aquí. Bueno, para mí me parece interesante eso. Yo creo que saberlo sería más aburrido. Pero bueno, el hecho de que no sepamos cuál es el sentido de la existencia no es ningún drama. No necesito saberlo. Es más, saberlo le quitaría interés a esta vida, le quitaría misterio. Por lo tanto, hay gente que se come el coco con este tema cuando, si tú te quitas esta exigencia absolutamente estúpida de saber eso, pues vives mucho más tranquilo. Hay algunos conceptos interesantes también en el libro. Me gustaría que explicara el del iluso del uso, que es un concepto italiano, pero que se ajusta mucho a muchas personalidades casi paradigmáticas de nuestra sociedad. Sí, el iluso del uso, que en italiano significa, sería algo como ilusionado, desilusionado. Son personas que establecen una especie de fantasías, de universos personales perfectos. Pues lo que decíamos antes, me gustaría tener una pareja que sea maravillosa, que me lleve al éxtasis cada día, que esté tan feliz. Y si tiene algunos fallos, pues no lo puedo soportar. Tiene que ser... Tiene que ser como yo quiero que sea. Exactamente. Y las cosas son como yo quiero que sean, ¿no? Sí, o el trabajo, ¿no? Yo tengo que tener un trabajo que sea interesante, que gane mucho dinero, que me reconozcan, que un horario que me permita, ¿sabes? Entonces te pones tantas exigencias que te lo haces muy difícil. A veces nos tendríamos que plantear, pero eso existe. Porque realmente, prácticamente no existen esos universos de color rosa que yo me planteo, ¿no? Oye, ¿el pensamiento positivo a usted qué le parece? ¿Una trampa? Sí, me parece mal, porque el pensamiento positivo viene a decir que todo te va bien, que no te preocupes, que las cosas te van a ir mejor y mejor. Y eso no es cierto. Las cosas muchas veces van a peor. Pero lo que nosotros decimos es... Nosotros defendemos el pensamiento racional. El pensamiento racional es necesitas poco y aunque las cosas vayan mal, desearías que fuesen mejor, pero no es el fin del mundo. Aún puedes hacer con trabajo muchas cosas valiosas. Es diferente que el pensamiento positivo es demasiado rosa cuando las cosas hay que ponerlas en su justo lugar. Lo malo, un poquito malo, es malo. No es bueno o da igual. Por lo tanto, el pensamiento positivo en realidad no funciona porque a la larga no cuela, ¿no? Las cosas no van mejor y mejor, la verdad. Bueno, el arte de no amargarse la vida, ya advertíamos que era un arte, así que, bueno, cada cual que intente hacer lo que puede y si no que eche mano de estos manuales o de la consulta de los especialistas. Rafael Santander, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Gracias a ti.